24 minutos quedan para llegar al mediodía, vamos a volcarnos de lleno en el mundo de la ciencia que ya venimos comprendiendo de un tiempo a esta parte, si se enseña de forma divulgativa, entretenida, hasta divertida en ocasiones pues seguramente entre mucho mejor al alumnado, la cojan con más cariño y luego pues pueda incluso despertar vocaciones científicas que en el caso de las chicas pues parece que se han hecho más de rogar, como digo, hasta hace bien poco parece que así ha sido hay metodologías que pueden ayudar a que esto sea así, la ciencia, las ciencias sociales y naturales y su aprendizaje ha dado un salto trascendental en los últimos años en centros como Begoñaspi y Castola la educación en este campo está alineada con el marco de la enseñanza para la comprensión que se desarrolla en la Icastola y sitúa al alumnado una vez más en el centro del aprendizaje para dotarle de una serie de herramientas pues bueno, que le hagan progresar por sí mismo en la comprensión de los contenidos y en el mundo de la ciencia hay muchos ejemplos al respecto de los que podemos hablar con nuestros invitados esta mañana Enara Larralde es asesora en Euskadi de ScienceBit porque es de lo que estamos hablando de este programa que lleva este nombre, esta metodología que ha implantado la Icastola Begoñaspi y nos puede dar algunas de las claves para intentar entender en qué consiste, Enara, Kaiso Unón Muy bien, pues preguntándonos, entendiendo remotamente que efectivamente poner en práctica algunos de los aprendizajes científicos ayudará mucho seguramente a esas vocaciones y a esa comprensión pero nos falta aterrizar un poco, ¿cómo lo hacéis? ¿en qué consiste este ScienceBit? Bueno, en grandes rasgos y por no extenderme mucho, al final ScienceBit es un proyecto curricular para la enseñanza de las ciencias, serían las ciencias naturales en el caso de primaria y en el caso de secundaria física, química, biología y zoología bueno, que cubre eso, en primaria sería el último ciclo, quinto o sexto de primaria y toda la etapa de secundaria. Está diseñada en base a la neurociencia, es decir, al final nos hemos basado un poco en ver cómo aprende el cerebro humano y a partir de ahí sacar esos materiales para realmente mejorar el aprendizaje de las ciencias lo que se detectaba es que no se estaban enseñando de una manera efectiva es decir, al final el alumnado tendía a memorizarlo, a olvidarse de todos esos contenidos al poquito tiempo y de esta manera lo que se consigue es un aprendizaje más mudadero en el tiempo más significativo, que sean capaces de transferir ese conocimiento no simplemente aprendérselo de memoria, sino transferirlo a otras facetas y demás así siendo muy breve. ¿Qué tipo de materiales entonces se utilizan para fomentar esa comprensión más allá del aprendizaje o esa educación más lineal, de la que parece que se va sacando menos rédito, poco a poco? Bueno, al final consiste, es una licencia digital, aunque también tenemos soporte de papel pero al final tiene un montón de herramientas que pueden ayudar a los docentes en su tarea pues tiene un montón de ejercicios interactivos, que se autocorrigen tiene un montón de simuladores, de vídeos, ejercicios, bueno, un montón, un montón de... hay muchísimo, muchísimo material. Lo llevan a la práctica responsables como Katrin Muguerza que creo que está ya con nosotros también unos minutos. Katrin Egunon. Sí, Egunon, aquí estoy. Bueno, nos estaba explicando un poquito, Enara, en qué consiste, ¿no?, este programa con el que estáis trabajando. Sí, eso es, pues como dice Enara, pues está siendo una metodología que estamos aplicando aquí en el centro y que, pues en nuestro alumnado está creando, pues por lo menos algo diferente, ¿no? Sí que se basa, pues como ha explicado ella, en una plataforma en la cual ellos tienen diferentes actividades mediante simuladores, entonces es de alguna manera una manera más palpable de tocar la ciencia y poder hacerla así, pero sobre todo para centros que tampoco igual tienen opción de usar un laboratorio, incluso para los que sí que tenemos laboratorio pero te da pues opciones a hacer unas simulaciones que no están tan a mano en el laboratorio. Ya, da la sensación, Katrin, de que, bueno, ellos igual terminan más interesados, ¿no?, o incluso más curiosos con respecto a lo que se está aprendiendo. Sí, eso es. Luego siempre es verdad que les queda la gana de ir al laboratorio a profundizar, pero por lo menos generamos en ellos esa curiosidad de algunas veces, eso es, sí, sobre todo eso. ¿Qué es lo que ellos cuentan? ¿Qué es lo que os preguntan? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo viven? ¿Esas asignaturas? ¿O son varias asignaturas o solo son algunas? Nosotros en principio utilizamos la asignatura de Ciencias Naturales, tanto en Biología, Geología y en Física y Química. Y la verdad que, bueno, pues ellos están contentos porque también trabajan de una manera más autónoma. Es verdad que los alumnos no están todavía muy acostumbrados a pensar. Y es verdad que estos ejercicios que propones ahí en Ciencias Naturales, pues contextualizan estos problemas en otros contextos diferentes, ¿no? Entonces para ellos resulta dificultoso. Suele ser una tarea difícil a veces, a las que a los primeros años les cuesta, pero van cogiendo el ritmo y luego, bueno, pues van aprendiendo a pensar y a poner en otra situación esas cosas aprendidas. Ya, ya, que igual es difícil tener una actitud pasiva, ¿no?, en clase. Decir, ah, por aquí me entra y por aquí me sale. No se puede, ¿no? No, no, eso es. Bueno, es verdad que el hecho de usar el iPad o el ordenador, pues a veces lo que tenemos que andar es vigilando el hecho de que no se vayan por las ramas a otras cosas y que estén trabajando. Pero una vez que entran, pues sí que enganchan y suelen estar trabajando muy bien. Bueno, pues vamos a comprobarlo también con una de las profesoras que está impartiendo pues esta metodología, ¿no?, o estas asignaturas con esta metodología. Es que ricas, ¿Cocatrín? En el estado de la IT-Suey. Bueno, Enara, es verdad que, claro, estoy pensando que esto también igual ha supuesto, no sé si un aprendizaje de los propios profesores para adaptarse también a la propia metodología. Sí, sí, evidentemente, al final es un cambio, ¿no?, metodológico de lo que veníamos haciendo tradicionalmente, ¿no? Al final, bueno, en los que hemos estudiado ya hace unos cuantos años, siempre, bueno, pues la mayoría de las veces eran clases magistrales, ¿no?, donde el profesorado, pues, daba su discurso, el alumnado tomaba sus apuntes, se estudiaba para el examen y se aprobaba si se podía y ya está, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no?, lo que ha comentado Catrín, ¿no?, que al final es un cambio que les obliga un poco a pensar y, sobre todo, a hacer ellos partícipes de su propio proceso de aprendizaje y eso, pues, no es fácil, ¿no? Al final te implica un esfuerzo también como alumno, pero es verdad que a la larga es muy positivo, ¿no?, porque aparte de pensar en su propio aprendizaje, aprenden a ser mucho más autónomos, ¿no?, y no simplemente me lo aprendo de memoria, sino, bueno, entiendo para qué sirven las cosas, las traslado a otras facetas, entonces, bueno, yo creo que es positivo, pero es cierto, bueno, pues que para el profesorado, pues, bueno, el primer año normalmente de uso de ScienceBit suele ser, bueno, pues, costoso. Es verdad que todos te dicen, ¿eh?, el primer año me costó un montón, pero luego a partir del segundo, la verdad que estoy súper contento, súper contenta, todo ha ido rodado, pero, bueno, al final es como todos los cambios, ¿no?, en cualquier faceta, ¿no?, de tu profesión, todos los cambios, pues, bueno, implican un esfuerzo, pero, bueno, yo creo que he merecido, ¿eh?, merece la pena. Seguramente también lo vea así Alasne Eparra, que es profesora de Science en Begoñaspi. Alasne, ¿caiso egunon? ¿Caiso egunon? ¿Cómo ha sido esa metodología, ponerla en marcha en las aulas? Pues, efectivamente, como comenta Enara, al principio supone un cambio, tanto para el profesor como para el alumno, ¿no?, porque el profesor tiene que admitir que al final es un guía no tan referente en cuanto a clase magistral, sino que tienes que ponerte un poco en un segundo plano y dejar a los alumnos y alumnas que vayan un poco ellos a través de la plataforma, pues, avanzando en el tema y nosotros guiarles. Entonces, bueno, ese cambio de chip, tanto para nosotros, pasar a un segundo plano como para ellos, ser mucho más activos en su aprendizaje, pues, puede costar. A nosotros nos gusta especialmente el hecho de que el planteamiento de cada nueva unidad, de cada nuevo tema, empieza midiendo un poco los conocimientos previos que tienen en cuanto al tema en cuestión. Siempre suele ser a través de un vídeo y luego actividades que se pueden hacer de forma de uno en uno o de forma más grupal, un poco comentando entre todos y ahí es donde nosotros podemos medir un poco cada uno en qué momento está, en qué tipo de conocimientos previos tienen, si son erróneos o no, y empezar a construir y a continuar los contenidos que tenemos que dar, pues, en base a esos cimientos que ellos ya tienen. Y eso, por ejemplo, a ellos les cuesta un poco, ¿no? El reconocer que son ellos más partícipes y tienen que hacerlo todo de manera activa, ¿no? Vale quedarse sentado y ya está. Y escuchar, ¿no? Al profesor como muchas veces se ha hecho. No sé si nos puedes poner algún ejemplo, Alasne, algún ejemplo de algún tema en concreto que estéis trabajando igual estos días o algo que te haya parecido especialmente interesante para explicar mediante esta metodología. Un, no sé, un capítulo, un tema, algo que digas, jo, pues es que en este momento para explicar esto me vino muy bien. Mira, pues, por ejemplo, ahora en primero de la ESO vamos a empezar la parte de geología y es minerales y rocas. Entonces, bueno, como ha comentado Katrin antes, es una herramienta que se agradece en cuanto a, pues hay muchísimas simulaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora dentro de la diversidad de minerales y de rocas, pues ellos tienen la oportunidad de, si por lo que sea el centro no dispone de muestras, pues ellos tienen a través de ScienceBit una simulación de poder tener a su alcance diferentes tipos de rocas, poder mirarlas, pueden tener, bueno, dentro de una simulación, por ejemplo, tienen un microscopio y van colocando las muestras, las diferentes muestras dentro del visor para poder ver, pues como se vería en la vida real dentro de un microscopio, las diferentes muestras, las diferentes partes, densidades también, por ejemplo, para tratar el concepto de densidad, que le suele costar muchísimo, pues por ejemplo, a través de ScienceBit la simulación te permite. Tienes una balanza, coges el material que quieres, lo pesas, apuntas, por ejemplo, en el cuaderno o en el propio ScienceBit los kilogramos, luego, por ejemplo, puedes medir el volumen, pues a través, por ejemplo, si es una forma irregular, a través de qué diferencia de agua hay, ¿no? Cuando metes el objeto dentro del agua, apuntas con la masa y el volumen, sacas la energía, es decir, son cosas que realmente se podrían hacer en un laboratorio y nosotros, siempre que podemos, intentamos llevarlo a la práctica, pero hay veces que por logística o porque centros no disponen de esos materiales, pues no se puede. Entonces ScienceBit es una manera muy, muy buena para poder acercar al alumnado todos los contenidos de una manera mucho más palpable, mucho más realista. Desde luego tiene pinta de que así es y que seguramente pues sirva para poder aprender o interiorizar mejor esos contenidos y ese aprendizaje. Pues Alasne Parra, profesora de Science en Begoñaspi, decimos Science porque todo esto se imparte en inglés, la asignatura de ciencias, ¿no? Bueno, la plataforma sí, la plataforma nosotros la utilizamos en inglés, lo que pasa es que nosotros también tenemos, de momento en primero y en segundo, tenemos otro grupo que hace la asignatura en euskera y eso en concreto lo que hacemos es adaptar el contenido a euskera, pero la plataforma la utilizamos en inglés, tanto biología, geología como física, química en segundo. Vale, pues es que ricas con Alasne. Vale, sube ahí. Y Ainara Larralde, asesora en Euskadi de Science Beat, gracias por contarnos un poquito más de esta metodología. De nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.